Bueno, nos vamos con información para jubilados y pensionados nacionales. Muchachos, atención a ver si cobramos hoy. Hoy cobran los jubilados nacionales beneficiarios de haberes que no superen los 2.133 pesos. Están cobrando los terminados en 9. Terminados en 9. A ver, ¿cómo seguimos con las asambleas municipales? ¿Cuántas hay hoy? Hay varias. En la habilitación de negocios hay asamblea permanente por falta de pago de deuda salarial. En obras y mantenimiento permanente estado de asamblea por destrato del subdirector de la repartición, que es una asamblea que se hace mucho tiempo, o sea, llevará 3 meses. ¿3 meses? ¿Será 2 meses? ¿Saben qué se van ahí? Sí, por lo menos, por lo menos. Y se levantó la protesta en documentación de transporte. Bueno, hay dos reparticiones con asambleas hoy. Esta información es para automovilistas, son los cortes de ruta. Atención. Por agua sobre la calzada, tras las intensas jubias caídas, se encuentran cortadas distintas rutas de la provincia. La autopista Córdoba-Rosario, a la altura de San Jerónimo, en el kilómetro 314, hasta el kilómetro 326, está cortada. También la ruta 6, a la altura de Cruz Alta. Bueno, y hay más información vinculada a los cortes de rutas por las inclemencias del tiempo. La ruta 33, entre los kilómetros 748 y 776. La ruta 9 de Vieja, entre el kilómetro 314 y 340. Y por los cortes se producen grandes colas de vehículos y embotezamientos. Hay que circular con mucha precaución en las demás rutas de la provincia también. Bueno, muy bien, ahí está. Así que automovilistas del interior, presten atención. Gracias. 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 Gracias.